Voy a reclamar que me silben igual cuando hable de mi ropa. Bueno, queridos amigos, ahora sí vamos a tocar el tema que le habíamos anticipado. Esa imagen que ha dado vueltas en las redes sociales. ¿Puede creer? La gente ni siquiera es capaz de preguntar cómo está el chofer que obviamente se accidentó en esta carretera. La gente llegó en estos toritos, así les llaman. A ver qué nos podemos llevar, qué podemos saquear, qué podemos robar. Ahora, esa es la palabra. ¿Dónde ocurrió? ¿Y quiénes son estas personas? ¿Y cada cuánto sucede? Don Álvaro Llone decía, es presidente de la Cámara Departamental de Transportes de La Paz. Y no lo veo con una buena cara después de estas imágenes. Bienvenido, buenos días. Buen día, Héctor. ¿Qué le provoca cuando nosotros postramos esto, cuando se suscita un hecho así? Uno cuando ve estas imágenes se llena de tristeza, ¿no? Porque realmente la realidad del transportista después de este tipo de eventos es el inicio, ¿no? De toda una serie de problemas que nosotros vamos a tener que enfrentar en temas aduaneros, con el cliente, comerciales, con la policía. O sea, realmente es una gran cantidad de problemas que va a tener que enfrentar el transportista. Y en este momento él ha visto, ¿no?, como en su impotencia, cómo la gente ha venido, se ha entrado a su cabina, le ha robado su dinero, mientras él estaba seguramente pidiendo auxilio a sus compañeros. Ha visto cómo se han llevado toda la mercadería, la policía ha venido, no ha podido frenar a esta gran cantidad de gente que estaba saqueando el camión. Y finalmente... Hay algunas cosas, bueno, a mí no solo me provoca tristeza, le digo, a mí también me da bronca, me da rabia que pase esto. O sea, ¿llegó la policía? Sí, la policía, como en cualquier accidente de tránsito, se apersonó. Pero justo cuando estaban sacando las cosas. Sí, eso es regular. En el Perú es un país de alto riesgo, donde los transportistas sabemos el problema que existe social allá. ¿Regular? ¿Cada cuánto sucede? No, hay accidentes a diario prácticamente de camiones bolivianos, camiones peruanos y otros, los cuales son sujetos a este tipo de robos. O sea, pasa siempre. Sí, es una situación que no es una novedad y lamentablemente nosotros por eso acudimos a las autoridades para que puedan de alguna forma resguardar las carreteras. Y en Bolivia pasa también este tipo de eventos, pero no en esa magnitud. Hay paracaidistas, hay, como llaman, ¿no? En la parte del sillar, de bulo bulo, donde nos abren los contenedores, nos cortan las carpas. Y lamentablemente toda la responsabilidad cae al transportista por la falta de seguridad en las carreteras, ¿no? Tanto nacionales como internacionales. ¿Esto dónde sucedió? Esto ocurrió entre Nazca y Pisco, ¿no? En una localidad llamada Pesquera. ¿Esto es en Perú? Sí, es en Perú. El camión estaba transportando mercadería de importación. Eran lavavajillas y lavandina, lo que nos ha informado el transportista. Y él se encontraba con destino a la paz. Ahora, usted decía, por ejemplo, ¿no? La responsabilidad recae sobre el chofer, sobre el conductor. ¿Qué va a pasar aquí en adelante? O sea, ¿él tiene que reponer? Porque es una situación tan complicada y tan difícil que de pronto no se sabe qué hacer. Claro, esto es un tema muy complicado para el transportista, ¿no? Por eso él ayer pidió auxilio, siendo que él ha visto ya su camión vacío prácticamente. Y obviamente la responsabilidad de yendo va a caer sobre el transportista. ¿Cómo fue que se produjo el accidente? Según la versión del conductor, hay un vehículo aliviado, una camioneta, que ha invadido su carril y la ha forzado a hacer una maniobra. Y por el volumen de la carga, el camión ha perdido el equilibrio y se ha volcado al lado derecho. Ahora usted decía, estaba buscando colaboración de sus compañeros, de la gente que está... Nadie dice nada. Nadie dice esta boca es mía. El problema es que el transporte desde Lima es un tramo bastante largo, ¿no? Y él le espera a los compañeros bolivianos para que ellos puedan socorrerlo, hacer la demarcación de la zona, señalización para que no haya otro vehículo que llegue detrás y se estrelle. Incluso hemos visto en las imágenes como hay dos trailers bolivianos que son compañeros, no son de la misma empresa, incluso son compañeros bolivianos que se han dado la tarea de cerrar el lugar para que justamente tratar de resguardar la mercadería. Porque al ser una mercadería de muy fácil comercialización, entonces obviamente la gente ha ido y ha recogido para irlo a vender al mercado del pueblo, donde todas las autoridades ven que ese producto ha sido fruto de ese saqueo. Y lamentablemente por la gran cantidad de gente, les han sobrepasado el número y se han aprovechado, ¿no?, de la situación. Ahora, lo que nos dice es muy delicado. Si es que esto se suscita casi a diario con los conductores en nuestro país, ¿quién es el que debe proteger? ¿Cuál es la entidad necesaria a la que se deba acudir para decir, bueno, de pronto necesitamos esto, tal vez un seguro? Sí, justamente. Nosotros como Cámara, en Bolivia, por ejemplo, hemos pedido a la policía que incremente sus patrullas en áreas de zonas rojas, por ejemplo, ¿no? Entre del Sillar, bajando de Cochababa a Villa Tunari, hay una localidad que se llama El Cañadón, donde ocurren este tipo de hechos, ¿no? Hay gente que se dedica a subirse a los camiones o en el área de Bulobulo a Yapacaní, es otro lugar donde hay carreteras en construcción y los ladrones aprovechan la baja velocidad que los camiones pueden circular para subirse. Esto hemos pedido a la Policía Nacional de Bolivia que pueda incrementar patrullas. Sí nos han respondido que sí iban a hacerlo, pero lamentablemente este hecho no ha frenado este tipo de eventos. Bueno, vamos a ser sinceros, a veces es un poco complicado realmente que estén las 24 horas ahí vigilando. ¿No sería mejor de pronto un seguro para el chofer? Claro, los camiones tienen un seguro, la mercadería tiene otro seguro, ¿no? Pero usted sabe que cuando hay que responder por parte del seguro siempre hay una serie de trabas que nosotros debemos satisfacer. Ah, ya tienen un seguro. Claro, la mercadería por normativa debería tener un seguro. ¿Debería tener o tiene? En este caso debería tener. O sea, eso ya está en manos del importador, ¿no? Ellos nos declaran que sí lo están declarando, pero... Pero no, le hablo específicamente para el transportista. Tener esa seguridad de que de pronto en el trayecto si pasa una circunstancia, puede que no solamente sea un saqueo, puede que sea un accidente como lo que ha sucedido, que venga un conductor que sea inapropiado de pronto en la ruta, que por eso tenga que hacer alguna maniobra, porque puede que no se lo saquen, pero que otro tipo de suceso se ocasione y que eso pueda resguardar no solamente la vía del chofer, sino también la mercadería en una circunstancia, un seguro corto, algo así. Sí, debería tener. Suponemos que en este caso tiene, pero no todos los importadores o exportadores cumplen con este requisito. Lamentablemente, como no hay una autoridad que lo haga cumplir, nosotros los transportistas nos vemos prácticamente expuestos a esta situación de que el importador o el exportador no haya hecho su cobertura y finalmente recaen en el transportista. Entonces, no es una garantía. Bueno, lo que se busca, me imagino yo, es que de pronto con casos diarios que nos reporta acá el señor Ayñón, presidente de la Cámara del Departamento de Transporte de La Paz, se pueda buscar alguna alternativa que dé seguridad a los conductores, porque hay accidentes que se presentan por responsabilidad de otros. Y lastimosamente todo esto, lastimosamente todo esto recae, como bien se especificaba, en quien se encuentra al mando de transportar esta carga de un punto a otro. Porque claro, no llega con eso y como que queda pasado, ¿no? Pero, más allá de todo lo que estamos comentando, es importante que se sepa que hacer esto es bajo, es muy bajo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Desesperación? ¿Ganas de arruinar a la otra persona? Ya está saqueando uno, saquearemos dos. ¿Y cómo llegan? Es increíble. ¿Y cómo se llevan los paquetes? Hasta en movilidad, mire, están ahí, uno sobre el otro, llegan vehículos para llevarse las cosas, ¿no? Terrible. Le agradecemos mucho al señor Ayñón por acompañarnos esta mañana. El debate lo tiene usted en su casa al respecto de esas imágenes. Terrible. 6.53. Avanzamos. 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 Avanzamos.